La ola de atentados extremistas que azota al país ha tenido una nueva y grave manifestación esta mañana en la ciudad de Córdoba. Exactamente al frente del 1623 de la avenida Belgrano, en el Cerro de las Rosas, fue ultimado esta mañana a balazos por un comando extremista, el coronel Héctor Alberto Iribarren, jefe de inteligencia del Estado Mayor del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército. Este automóvil Ford Falcon color gris pertenece al coronel Iribarren, quien esta mañana a las 8 menos cuarto hacía abandono de su vivienda situada a 100 metros de este lugar. Exactamente aquí, frente al 1623, en este momento se está maniobrando con el automóvil, se le acercó una camioneta Ford color celeste que tenía la parte posterior cubierta por una loneta. Desde allí partieron primero dos disparos de escopeta de caño recortado y luego una ráfaga de metralleta. El coronel Iribarren, de acuerdo a las informaciones que hemos podido recoger, fue alcanzado por 10 disparos y su deceso se produjo en forma inmediata. De espaldas vemos al juez Dr. Zamboni de Desma, que interviene en esta causa acompañado por el delegado de la Policía Federal en Córdoba. Se dirigen hacia el domicilio del coronel Iribarren. El vehículo, como dijimos recién, fue hecho retroceder unos metros. En el lugar donde se encontraba apreciamos esta enorme mancha de sangre. Y ahora veamos el automóvil. En la puerta izquierda observamos un gran boquete, producto quizá del disparo de una de las escopetas. En el guardabarros izquierdo observamos los restos de la colisión que el coronel Iribarren tuvo con la camioneta que se cruzó en su camino. Y en este preciso instante arriban al lugar efectivos de la Policía Militar del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército. Y aquí vemos acercarse nuevamente al juez Zamboni de Desma, en compañía del delegado de la Policía Federal en Córdoba. En la puerta del costado derecho apreciamos los orificios de salida de cinco disparos de bala y también los impactos que no han alcanzado a atravesarla de otros dos. Los cristales, por supuesto, están completamente destrozados. Señal de que varios de los disparos atravesaron ambas ventanillas del vehículo. La patente del automóvil del coronel Iribarren pertenece a la capital federal y lleva el número 505.222. Conversamos con una persona en frente de cuyo domicilio se produjo el atentado. Señor, ¿usted qué oyó o qué dio? Bueno, se escucharon claramente varios disparos, dos disparos de escopeta, o algo por el estilo bien fuerte, ¿no es cierto?, y una rafa de ametralladores. Yo cuando salía aquí ya no había nadie. ¿Qué hora era, señor? ¿Usted se recuerda? Aproximadamente a las ocho menos cuarto, más o menos. Yo estaba en el baño, o sea, cuando llegué acá ya no pude ver nada. Es únicamente el vehículo detenido, por supuesto. Claro, estaba el auto aquí, pensé a primera vista, así que podría haber sido un secuestro, porque no se veía nadie, pero cuando me aproximé hasta la vereda, se vio el cuerpo que estaba sobre el asiento, ¿no es cierto? Ahora, ¿en la calle qué pasaba en ese momento? Bueno, en ese momento estaba la señora del coronel, que estaba con un ataque de nervios, se nota lo nombraba desde la esquina, la sama de casa acá de toda la zona, ¿no es cierto?, sumamente nerviosa, y por lo demás, digamos, no había ningún otro movimiento extraño. Muy bien, gracias, señor. Perdón. El vehículo es retirado del lugar, probablemente para ser sometido luego a una pericia de tipo balístico por parte de personal especializado. Mientras cae una persistente llovizna, se han montado guardias militares en las inmediaciones del domicilio del coronel Iribarra. Señalemos que, de acuerdo a las informaciones que hemos podido recoger, cuando la camioneta embistió al automóvil del jefe de inteligencia del Estado Mayor del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, desde la parte trasera y levantando la loneta que cubría la caja, surgieron los extremistas que efectuaron los disparos mortales. Y este es el domicilio del coronel Iribarra en la avenida del Grano 1680. Desde aquí, esta mañana, el militar salió en su automóvil para dirigirse a sus diarias actividades. Instantes más tarde, se produjo el atentado que le costó la vida. Exactamente a una distancia aproximada a los 50 o 60 metros de su domicilio. En una calle transversal, a 150 metros aproximadamente del lugar del atentado, fue encontrado abandonado este automóvil Fiat 1600, que según se supone, sirvió de vehículo de apoyo a la camioneta que tuvo a su cargo la parte central de la ejecución del ataque. A poco de conocido el hecho, la policía de la provincia y también los efectivos militares montaron un dispositivo de seguridad en toda la ciudad y también en las rutas de acceso para tratar de dar con el grupo atacante.